Estamos aquí desde la gran terminal de San Pedro Sula, donde se está ya por parte de las autoridades de transporte realizando los operativos para garantizarle a los usuarios del transporte interurbano que no vayan a ser perjudicados por los dueños de las empresas de transporte en cobrarles más de lo que ya está establecido por la ley. Doctor Giovanni Dubón, por favor, director de transporte. Se ha desplazado para la zona norte del país, estar en situ supervisando todas estas acciones que se tienen que llevar para que haya tranquilidad en el pueblo hondureño y también por parte de las empresas de transporte. Así es, hoy 24 de diciembre muchas veces los transportistas tienden a querer abusar de la población, por eso hemos venido aquí a la gran terminal de San Pedro Sula, el mismo operativo estamos montando en Tegucigalpa, en Choluteca y en Ceiba, donde nos vamos a permitir que estos abusos se den. Y le pedimos a la población, Arnold, que si alguien es abusado cobrándole de más, que por favor no lo denuncien ante la dirección general de transporte, porque ocupamos la denuncia para poder actuar. Si a alguien lo agarramos infragante y le podemos decomisar el bus, eso significa una pérdida enorme para ellos.